Todos mis miedos, sin que me acompañes, sin que estés aquí Sin ti, me hubiera pasado con mi soledad y con mi destino Sin ti, me habría llevado aquella lengua que estará Sin ti, estaría perdido dentro de este mar, buscando el camino Sin ti, se llena la cabeza con mi mar Ando buscando una esquina de tu mar Y no es fácil acercarse a ti Pero no puedo vencer todos mis tiempos, sin que me acompañes, sin que estés aquí ¿Cómo no? Contigo me voy yo Cuando suene la trompeta, listo bolleta, mi Dios ¿Cómo no? ¿Y dónde voy yo? Para ponerme a tu lado y cantarte conmigo ¿Cómo no? ¿Y dónde voy yo? Tú crees el mar y la luna, el sol, el rey, el pan y el dolor Digo me voy yo Y es por eso que estés solo Te dedico yo ¿Cómo no? 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 ¿Cómo no me haasu la tapa conmigo ¿Cómo no? La tapa conmigo La tapa conmigo ¡Dale! Tapa conmigo ¡Ahhh! ¿Fab ... Tapa conmigo Tapa conmigo